Ya 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 Y yo, ya yo, esta me la llevamos, ya yo, ya yo. Y yo, 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 ya yo. Y yo, ya yo. Y yo, ya yo. Y yo, ya yo, ya yo. Y 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 yo, ya yo. ¡Gracias! 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 ¡Dame un hueso! ¡Me chupo mi hueso y me como mi madre! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Ahí, poques! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Qué sabor, ¿no? ¡Nos vamos, nos vamos! Un poquito de alegría, mi gente Bueno, mi gente, hace rato que no comparto un video de estas características Simplemente es para desearles unas felices fiestas Una feliz navidad y un próspero año nuevo No importa, mi gente, cómo hemos empezado el 2020 Lo importante es cómo lo vamos a terminar, ¿ok? Así que hay que crear una nueva realidad Con pensamientos positivos este 2021 Mi gente, mucha paciencia, mucha fe Que todo se nos va a duplicar el doble, ¿ok? Ha sido un año muy duro Hemos estado muchos meses en incertidumbre No sabíamos lo que va a pasar Pero bueno, hay que seguir soñando Hay que seguir viviendo y haciendo lo que nos apasiona, ¿ok? La vida tiene que continuar Simplemente salud, mi gente, salud para todos Que lo demás va a llegar solo Bueno, hemos intentado pues sacar lo mejor de cada uno Así que nada, simplemente quiero desearles felices fiestas, mi gente No se sientan solos, escuchen mucha música Y siempre con la vibra y la energía en alta, ¿ok? Cualquier cosa, escríbeme un mensajito Que yo siempre que pueda Voy a estar respondiendo a esos mensajes, ¿ok? Gracias a todos, realmente ha sido un año muy difícil Y eso, mi gente, yo en lo personal Pues hubo unos cuantos meses que estaba preocupado Y yo realmente pensé que ya no iba a poder A volver a conectar, a compartir en las calles Y estuve mucho tiempo en incertidumbre No sabía que iba a pasar con Madrid Timbera Pero bueno, gracias a estar en la incertidumbre Pues nacen las buenas ideas Así que mucha paciencia, mi gente Realmente este 2021 seguiré bailando con toda la pasión del mundo Y gracias a ustedes esta locura sin empie, ¿ok? Madrid Timbera es una idea que me nació de corazón Para salir de la monotonía Para estar unidos, para conectar Bailando la música que más apasiona que es la música cubana Siendo peruano de corazón Y nada, mi gente, simplemente eso, ¿ok? Les deseo un feliz 2021 Tengan paciencia, tengan mucha fe Que todo pronto se nos va a duplicar el doble, ¿ok? Mi gente Y nada, gracias, gracias, gracias Y felices fiestas